Y nosotros continuamos con información en vivo, nos vamos hasta el COE de Rodolfo Orellana, se está evaluando qué va a pasar con la cuarentena, ya hay decisiones. Gabriela, buenas tardes, desde las 8 de la mañana se reunieron diferentes autoridades del gobierno central, gobierno departamental y municipal, está el gobernador, la alcaldesa y el viceministro Santa María, que en este momento van a dar detalle referente a las conclusiones que se han tomado luego de cuatro horas de reunión. Gobernador, estamos en vivo, por favor, buenas tardes. Bueno, concluida la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, COE, le presento una valoración de la misma cuando se cumplen 60 días de la cuarentena y 72 días de la epidemia. Lo primero que quiero realizar es agradecer a la población por su compromiso, por su esfuerzo de quedarse en casa. La cuarentena ha salvado mucha vida, ha sido y sigue siendo útil. Los datos epidemiológicos que nuestro equipo de salud ha presentado nos dicen que el porcentaje de muerte es de algo más del 3%, por debajo del promedio nacional y dentro de los parámetros sanitarios aceptables. Las 95 personas fallecidas al día de hoy nos duelen a todos. Por eso, a nombre de todas las instituciones, traslado nuestras condolencias más sentidas a su familia. Hemos acumulado 2.894 casos confirmados en 70 días de epidemia. En la última semana, la tasa de duplicación ha sido de ocho días. Es decir, que cada ocho días se duplican los casos, algo que nos debe preocupar. Las proyecciones estadísticas del plan COVID-19 que presentamos a inicio de la epidemia nos planteaban 4.000 contagios entrando a junio. Hoy los números reales nos permiten analizar datos y recurrir a proyecciones. Nuestro mayor problema está en las ciudades y particularmente nos alarma Montero. La tasa de ataque de dicho municipio es de 458 personas afectadas por cada 100.000, cuatro veces por encima de la proyectada. El desafío es controlar el contagio comunitario. El contagio, según nuestro dato, mayormente está en la población entre 20 y 50 años. Y se está produciendo en los tramos de actividad. A mayor actividad, mayor nivel de contacto. Entre el sector público, seguridad social y privado, se han atendido 647 personas infectadas. Logrando recuperar 208 personas. Valorar y reconocer el trabajo esforzado y sacrificado de nuestros médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios. Nos animo a seguir trabajando con ese espíritu y compromiso. También estamos trabajando para cohesionar aún más el sector público, la seguridad social y el sector privado. Para encarar el futuro inmediato, es imprescindible una alianza férrea, constructiva y colaborativa. Las unidades de terapia intensiva son el lugar más sensible de esta pandemia. Inicialmente incorporamos 27 unidades de terapia intensiva solo para el COVID. Muy aparte de las 84 unidades de terapia intensiva que tiene el sistema público de tercer nivel, que atiende otras patologías. Ayer adicionamos 10 unidades de terapia intensiva a los hospitales, teniendo actualmente 37 al servicio de la epidemia. Esto es del sector público. Asimismo, ayer hemos comenzado a recibir la unidad de terapia intensiva comprometida del gobierno nacional. Han llegado las primeras 15 de las 225 acordadas. En el Hospital San Juan de Dios instalaremos 20 unidades de terapia intensiva. Y con los dos domos del hospital japonés que se incorporan en 10 días, tendremos 78 camas de terapia intensiva adicionales. Celebro que el Senado Nacional haya aprobado la ley que posibilita la contratación a doble turno del personal sanitario que está atendiendo a la emergencia sanitaria. Esta ley nos permite actualizar la apertura del hospital de Montero e incorporar más trabajadores sanitarios al sistema público. La comisión que trabaja aceleradamente en la apertura del hospital de Montero ha previsto la apertura progresiva de 114 camas. Dentro de ellas, 12 unidades de terapia intensiva para la cual se prevé la contratación inmediatamente de 220 médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos. He pedido a las autoridades de salud contratar profesionales de Montero y del Norte integrados prioritariamente. Desde la anterior semana, el departamento entró en la cuarentena dinámica. Es decir, que el nivel de riego se mide individualmente por cada municipio. Pese a ello, en el área metropolitana y Montero, establecimos hasta el 24 de mayo una cuarentena estricta. De los 56 municipios del departamento, 27 tienen riego alto y 29 riego medio. El día de mañana, los gobiernos municipales y el SEDE establecerán los informes de riego conforme a la normativa nacional. Algunos sectores han retomado sus actividades industriales y construcción, entre ellos. Bajo estrictos protocolos, estamos trabajando para adecuar a los sectores productivos del departamento a la nueva realidad. Para consensuar esta medida, estamos sosteniendo reuniones con dirigentes institucionales y espero construir un amplio consenso. Esperamos. Porque esta convocatoria la vamos a hacer en conjunto con la señora alcaldesa. Y vamos a poder escuchar a los sectores, a los diferentes sectores, para que podamos también nosotros tener los inputs necesarios. Y para que podamos hacer una programación extensa de cómo vamos a volver a esa normalidad o a esa nueva normalidad. Tratando de ser y teniendo los equilibrios necesarios en los datos que nos dan y el desarrollo de la pandemia y en las necesidades, obviamente, que tiene la población y que tiene también la parte de la situación de preocupación que tienen los ciudadanos por esta cuarentena. Para consensuar esta medida, como les decía, estamos sosteniendo y vamos a seguir sosteniendo de parte de la alcaldía y de parte de la gobernación, la señora Angélica, mi persona, reuniones con dirigentes institucionales y esperamos construir un consenso para recuperar progresivamente la vitalidad de Santa Cruz. Hace una semana le dije que no hay dilema entre salud y economía. Nuestra responsabilidad es proteger a la ciudadanía, esencialmente, e ir recuperando paulatinamente el dinamismo productivo con la mayor seguridad posible para nuestra población. Hola, hola, hola. Eso es todo. Vamos, vamos, pueden escuchar. Muy bien.